Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? En esta ocasión les voy a presentar rápidamente algunas bolsas que tengo a la venta. Me pidieron que lo haga por YouTube para darle oportunidad a todos y ya saben la dinámica, les voy a dejar mi correo electrónico y si a alguien le interesa alguna de estas bolsas o accesorios, me mandan un correo al email que sale en la pantalla. Solo hago envíos ahorita dentro de los Estados Unidos porque no tengo quien me envíe a otros países por ahora hasta que todo vuelva a la normalidad. Y las ventas son finales, quiere decir que no hay cambios ni devoluciones y la dinámica es que me mandan ustedes su correo, me dicen qué bolsa quieren, nombre completo y yo les regreso un link, me lo pagan con tarjeta como sea y si el link no regresa pronto lo cancelo para darle oportunidad a alguien más. Todas las que mostré anteriormente se vendieron, así es que vamos a ver qué tenemos ahorita. Esta es una hermosura, es una Juicy Couture, es una mochilita, espero que se pueda apreciar, vamos a ver si la puedo subir así para que se pueda ver, perdón. Ok, ahí la tienen y tiene su sierra en la parte de abajo, está nuevecita. Vamos a quitarle todo esto porque todavía está rellena con lo que viene originalmente. Miren, súper bonita. A los lados tiene un espacio para meter cosas de este lado, de este lado también. así y la parte principal, miren, es así, tiene muchísimo espacio, dice adentro, Juicy Couture y pueden ver que está nueva. La parte de atrás, ¿verdad que está bella? Dice Juicy Couture. Y esta es la número 11, número 11 y les voy a decir cuánto pido por ella, 38 dólares solamente, su precio real es de 89, lo pueden ver. Y está pequeña pero no tan chiquitita, se pueden ver que todavía mi mano está ahí muy bien. Tengo tantas cosas que mostrarles, creo que la cámara ya la pude arreglar mejor. Esta es una hermosura, señorita Victoria Secret, miren esta hermosura, preciosa. Es una Victoria Secret que tiene un tassel de este lado y es en color plateado que la cámara no le está haciendo nada de justicia. Tiene cadena para podértela poner crossbody y aquí la tienen. Déjenme, ay, cómo se abre, es de este lado. Entonces el tassel, la que sigue es una hermosura, es una Victoria Secret, se las voy a mostrar de este lado, es así. Tiene su cadena para poderla cruzar, crossbody, y tiene un tassel en color plateado precioso, toda ella es en color plateado. Y esta nuevecita, la parte de adentro, se las muestro, es así, demasiado amplia, muy, muy, muy amplia. Y esto va con cualquier cosa, esta es la parte de abajo. La cadena es pesadita, no les voy a mentir, es de una calidad excelente. Se las muestro y quiero que vean este material de cerca y este tassel también de cerca. Y bueno, por esta Victoria Secret, su precio real es de 70 dólares, lo pueden ver aquí abajo que dice 70 dólares. Esta es la número 13 y solo pido 45 dólares y perdón que ya le rayé ahí, pero ahí la tienen, súper, súper bonita. Ok, tengo este wristlet de la marca Fossil, lo podemos ver de este lado, se los muestro, es un tamaño grande. Y tiene esta cosa para poder agarrarse, por eso se llama wristlet, es como muñequera y es ancho, me encanta. Todo esto es piel genuina, es pebble leather, lo pueden ver en excelentes condiciones. De hecho, esta carterita o este wristlet está nuevecito. Se los puedo mostrar. Este es su booklet, tiene su booklet de autenticidad. En la parte de adentro tiene para poner tarjetas, lo pueden ver. Y aquí está su etiqueta, esto está nuevecito. Su precio real es, no lo dice, sí, 78 dólares. Y esta es la número 12 y por ella solamente pido 28 dólares. Piel genuina, una Fossil original auténtica por 28 dólares. Y ahí la tienen disponible para quien la quiera. Yo sé que esta va a volar porque hay varias personas que me vieron comprarla y la quisieron. Y miren, ahí tiene para poner tarjetas, si lo pueden ver, de este lado. Está grande, muy bonita. Esta está súper bonita y cabe de todo. Lo que sigue es un set de brochas de la marca Juicy Couture. Quiero que vean, son tres brochas solamente. Pero están tan bonitas. Esto para viajar está excelente. Aunque son brochas de tamaño real, tiene tres. Como pueden ver, la última puede servir para poner eyeshadow o las sombras. O para poner las esquiñitas de los ojos también para poder iluminar. Y son de blush. Se pueden usar de muchas formas. Son tres. Y esta es la número 14 y por esta pido 28 dólares. Así es que aquí dice lo que es. Un powder brush, contour, para hacer contouring. Y como les había dicho, para las sombras. Y quiero que vean esto en color rosa. Díganme si no está hermoso. Así es que a quien les interese, mándenme un correo. Me dicen, quiero la número 14. Su nombre completo. Y yo les envío un link en donde pueden pagar con cualquier tarjeta de crédito. Es súper, súper fácil. Las personas me dicen, ¿cómo le voy a hacer? Y me dicen, es tan fácil. No pensé que fuera tan fácil. Y a continuación tenemos esta hermosura. Es un set de cosmetiqueras de la marca Juicy Couture. Es la número 16. Y su precio real es de 38, como lo anuncian realmente en la tienda. Yo fui y la compré. No les voy a decir que las compré en 38. Pero, pues, ya saben. Estoy cobrando mi comisión, mi trabajo, mi tiempo. Y hay personas que les gusta. Solamente la voy a dejar en 28 dólares. Tiene la pequeñita que dice So Juicy. Y la de en medio es en color rosa. Glitariana. Súper bella. Y la de atrás es grande. Es tamaño grande. La pueden ver, de hecho, de esta forma. Le cabe bastante. Su precio real, les digo, es de 38 dólares. Eso sí lo encuentras. Si ya no lo encuentras en las tiendas de descuento. Y lo encuentras en Macy's. Eso te va a costar 38. Así es que si lo encuentras en descuento. Cómpratelo. Y bueno, yo lo doy en 28 dólares. Es el número 16. Miren todas esas hermosuras que tenemos. De la marca Bagalini, tengo esta hermosura de bolsa. Y les voy a decir, Bagalini es una marca que está hecha especialmente para viaje. Es muy estilo Kipling, pero es un poquito más cara que Kipling. Sin embargo, su calidad es igual o tal vez mejor. Y vaya que yo tengo varias Kipling que les quiero mostrar. Todo lo de adentro es nylon. Y tiene muchísimo espacio. Espero que lo puedan ver. Lo que me gusta es que tiene protección. Todo esto tiene protección. Aquí está. Dice Bagalini. Y es un booklet que no voy a abrir. ¿O sí? No. Bueno. Todo esto que es para tarjetas. Está protegido para que no te escaneen tus tarjetas. En el aeropuerto. O yo lo uso del día. Porque nunca sabes en dónde te van a escanear nada. Tiene un cierre en la parte de atrás. Como pueden ver de este lado. Y es bastante, bastante amplio. Vamos a poner otra vez aquí su booklet. En la parte de adelante. Tiene este espacio. Todavía está nuevecita. Para poder poner lo que quieras. Yo no sé por qué me imaginé una calculadora. Yo creo que porque cabe una calculadora ahí. Pero bueno. Ahí cabe hoy en día que cargamos con tanto mascarilla, sanitizante, Lysol. Aquí puedes poner lentes, tu cartera. No sé. Quiero que vean el espacio. Que es bastante grande. Y súper ligerita. De este lado. Tiene también un espacio ahí. Para poder poner una botella de agua. De este lado también lo tiene. De los dos lados. Ahí lo podemos ver. Y su correa es ajustable. Para hacerla crossbody. O si la quieres de hombro. La puedes llevar también de hombro. Vaga línea. Ok. Esta es la número 15. Está nuevecita. Su precio real. Real, real. Es de 85 dólares. Y yo la estoy dando en 38. Si alguien la quiere. Que me mande un correo electrónico. 38 dólares. Por esta. Es negra. Faltó decir. Y tener una bolsa negra. Ya no necesitas nada más. La verdad. Ahorita estamos tan casuales. En mi casa. Que es su casa. Realmente. Que no. No importa. Si hay ruido o no. Ahorita estamos. Nada más les estoy mostrando. Lo que tengo. Porque normalmente lo vendo por Instagram. Pero si me han dicho muchas personas. Yo no tengo cuenta de Instagram. Muéstralas por YouTube. Así es que. La verdad. Fue un éxito. La vez pasada. Yo creo que fueron el mismo día. Y muchos me han preguntado. Por esta bolsa. Que es la marca Guess. Y se las muestro. Creo que se las mostré. En otro video. Quiero que vean los metales. Así se los voy a poner de cerquita. Como están. Está en excelentes condiciones. Les dije que solamente la usé una vez. Aquí está. La parte de las asas. Y miren el metal. La parte de abajo. Que es donde nos damos cuenta. Que tanto ha sido usada esta bolsa. La parte de atrás tiene un cierre. Es una chaute. Y aquí tenemos ya. Les voy a mostrar el. Es la etiqueta original. La compré en Macy's. Y esto me costó. Creo 98 dólares. Sin descuento. Esto. La verdad. No lo compré con descuento. Y saben que no les miento. Y bueno. Esta es la bolsa. Señora. Bolsona. Ancha. Con compartimentos. Y les voy a dar la cartera. Incluida. Por las dos cosas. Pido 75 dólares. Y es una marca. Muy buena. Pero la calidad. Es excelente. No es de outlet. Esto no lo compré en outlet. En donde pues. El material es un poquito. Pues lo hacen más económico. Para poderlo vender. Así es que. Esta es la Guess. Y esta es. La número 17. Número 17. Para que así no me tengan que decir. La Guess. Y no me dicen la número 17. Y así es más fácil. Esta es. La última. Que les voy a mostrar. Y es una señoronona. Tommy Hilfiger. Grandísima. Esta es una Toad. Quiero que vean mi mano. Está chiquitita. Mi mano. En comparación. Y vaya que estoy manona. Ya saben. Esta es una Tommy Hilfiger. Nuevecita. Quiero que vean los metales. En la parte de aquí. Y sus asas. Son así. Vamos a abrirla. Señora Bolsona también. Una cosa grande. Le voy a quitar toda esta nuevecita. Nada de esto. He utilizado. Pues a veces las compro. Y no las uso. O por qué no. Las compro. Y aprovecho. Y las vendo. Las revendo. Pues para eso es el negocio. Y ya no voy a hacer. No crean que estas son mis últimas. Nada más que termine de vender. Todo lo que ya había tenido. Y yo creo que ya. No vuelvo a hacer más venta de bolsas. Pero video sí. Miren este tamaño de este lado. Y tiene compartimento. Tamañote del otro lado. O sea. Es una señora. No. No. Una bolsonona. Tiene un cierre aquí. Dice Tommy. Es auténtica. Y por esta. Pido solamente 36 dólares. Miren la parte del medio como es. Es nueva sin etiquetas. Seguramente la iba a usar y no lo hice. Así quedó y le arranqué la etiqueta. Mi culpa. Porque es una bolsa grandísima. Y aquí está la parte de abajo. Así es que si les interesa algo. Esta es la número 18. La Tommy es la número 18. Si a alguien le interesa algo de aquí. Por favor díganme por número. Porque si no. Les voy a mandar la equivocada. Entonces sí. Mándenme un correo electrónico. Solo hago envíos a los Estados Unidos por ahora. Aunque quisiera. No tengo quien me envíe a otro lado. Y no les quiero quedar mal. Que no llegó. Que por qué no llega. Así es que. Pues ya saben. Les envío un link para hacer el pago. Y se tiene que pagar rápido. Si no para darle oportunidad a la persona que sigue. Porque estas bolsas vuelan. Cada vez que subo algo a Instagram. Ellas se los podrán decir. Que no me duran nada. Así es que aprovechen. Y nos vemos en otro video. Bye YouTubies.